Como lo anunciamos en horas de la mañana, la población de Moyendo y por cierto en toda la región de Arquipa escuchó y tomó conocimiento de este bono de electricidad subsidiado por el gobierno. La pregunta es cómo accedemos, cómo saber si estamos insertos en este beneficio, en este subsidio. Para tal efecto, estamos en línea telefónica con el señor gerente de SEAL, Arquipa, Paul Rodríguez, a quien le damos la bienvenida y también, obviamente, para que nos pueda explicar este sistema. Señor Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros amigos de Moyendo. Para mí es un gran honor poder estar explicando todas las actividades que venimos realizando desde SEAL y en este caso, puntualmente, hablar del bono de electricidad para cualquier consulta. Señor Rodríguez, ¿en qué consiste, para que la población de toda la provincia nos esté escuchando, en qué consiste este subsidio y quiénes tienen acceso o podrían ser los beneficiados directos de este proceso y cuál es la mecánica de este subsidio, señor Rodríguez? Correcto. El gobierno central, a través del decreto 174-2020, emite, digamos, la posibilidad de que los usuarios de familias vulnerables que han tenido problemas con sus pagos de residuos de electricidad puedan acceder a un bono externario, que es por única vez un bono excepcional, que asciende al monto de 160 soles. ¿Quiénes están comprendidos dentro de este beneficio? Todos aquellos usuarios que durante los 12 meses previos al inicio de la pandemia, estamos hablando de marzo de 2019 a febrero de 2020, no hayan tenido un consumo mayor a 125 kWh. Eso quiere decir que a todos nuestros usuarios que mantienen en promedio de estos 12 meses anteriores al inicio de la pandemia, para que tomamos como referencia un año de situación normal, no hayan consumido más de 125 kWh. Esto para que la población o los usuarios tengan una mayor referencia, aproximadamente equivale a 80 u 85 soles. El consumo está en ese promedio, entonces vas a acceder de manera automática al bono. ¿A qué se refiere el tema automático? De que no tienen que realizar ningún tránsito. Esto se hace de manera automática a través de su sistema comercial y nosotros ya hemos elaborado la lista de todos los beneficiarios que están dentro de este rango que comprendía el decreto de urgencia. Enviamos la relación a Ocinermin, quien tenía que validar el padrón de beneficiarios, ya lo hicieron y ya nosotros hemos publicado en nuestra página oficial www.com.p, el padrón de beneficiarios. Asimismo, hemos compartido también el link en todos los medios de comunicación para que la población pueda acceder a través de ese medio y consultar si es beneficiario o no. El presupuesto no tiene que realizar ningún trámite, es de manera automática. Entonces, si están descomprendidos dentro de ese rango, se ven beneficiados con el bono. Ahora, este bono va a financiar fundamentalmente los recibos impagos, digamos, con la deuda más antigua, ¿no? Es decir, del inicio de la pandemia muchas personas han quedado sin trabajo, han tenido muchos problemas. Entonces, desde el mes de marzo hay recibos impagos, este bono va a ir a subsidiar fundamentalmente los recibos impagos. Pero también ha habido muchas familias que han hecho el esfuerzo de mantener al día sus pagos. Y si están dentro de este bono de beneficiarios, con este rango que hemos establecido, o no, que se ha establecido el decreto de urgencia, más bien, va a poder aplicar el bono en los siguientes meses. Es decir, aquellos usuarios que mantienen al día sus pagos y que están dentro del padrón, en los siguientes meses se va a venir a aplicar del bono. Algunos dicen, oye, pero estoy en el padrón y en cambio mi regimo me ha salido igual. La facturación de junio ya se hizo hace tres semanas y nosotros este bono recién lo tenemos hace pocos días. Entonces, se va a aplicar a partir de los meses de julio, agosto, hasta que se agote el bono. Señor Rodríguez, quiere decir, a ver, en cifras claras, señor Rodríguez, socialmente hablando, ¿cuánto tendrían que ir pagando en los meses anteriores a estas familias? Usted me habla de 125, pero en soles, ¿cuánto se refleja más o menos lo que, para que la gente tenga una idea? Sí, como le digo, estos 125 kilovatios hora equivale aproximadamente entre 80 y 85 soles. Correcto. Aproximadamente. Para la mejor referencia, ¿no? Sí, correcto. En todo caso, aquellas personas que tienen menos consumo de esto, 30 soles, 50 soles, el bono se aplica para los siguientes meses, hasta que se consuma el bono. ¿Así es correcto, señor Rodríguez? Sí, o sea, se les va a aplicar de acuerdo al Estado, ¿no? Hay familias que mantienen deuda. Entonces, lo primero que se va a aplicar el bono es a la deuda. Y si las familias están al día, o los usuarios están al día, se les aplica en los siguientes meses. Eso en relación a aquellas personas que hicieron un esfuerzo en los meses de marzo, abril, mayo, pagar, y que están en ese rango de subsidios, ¿correcto? Es correcto, sí. Entonces, si están dentro del bono de liquididad y están al día en sus pagos, entonces se les aplica en los recibos futuros, hasta el mes de diciembre, o hasta que se agote el bono. Señor Rodríguez, esta lista ya está publicada, como usted nos indica. ¿Qué es lo que tiene que hacer el usuario? ¿Colocar su número de registro en la plataforma web que está en el sistema? ¿O llamar por teléfono? ¿Cuál es el mecanismo? Sí, mire, puede ingresar a nuestra plataforma, repito, www.ceal.com.p, y solamente tiene que ingresar su número de contrato, que está en el recibo, y con eso puede mirar muy rápido si está dentro del padrón o no. En toda la región tenemos aproximadamente 303.326 usuarios beneficiarios, ¿no? Esto equivale más o menos al 70% de todos los usuarios de la región. Señor Rodríguez, por WhatsApp me preguntan, aquellas personas que han hecho reclamo virtual sobre su facturación y que están comprendidos en este bono, ¿cómo se les va a tratar en este sentido? Correcto. En el caso de nuestros usuarios que mantienen un reclamo pendiente, no están considerados en esta lista inicialmente. Una vez que el reclamo se solucione o se llegue la respuesta, ya se les puede incluir en esta lista, ¿no? No es también una lista definitiva, no es una lista cerrada. Tenemos todavía ahí pendientes de reclamos a algunos usuarios que nos han hecho llegar sus solicitudes y ellos, por estar en el tema de reclamos, no han podido entrar en esta primera lista. Pero una vez que se van resolviendo los reclamos, van a poder entrar a la lista posteriormente sin ningún problema. Bien, señor Rodríguez, ha sido usted muy amable de tener el llamado de Radio Star. Es importante esta información y de pronto algo más que quiere agregar. Le escuchamos. Bueno, es simplemente agradecer, como les digo, a todas las familias que han hecho el esfuerzo por mantener el día de los pagos. Entendemos la situación de las familias que no lo han podido hacer. Estamos dando también facilidades de traccionamiento, financiamiento a aquellos usuarios que no pueden pagar de una sola armada, digamos, el presivo. Así que, por favor, llámenos al 38388 o a través de nuestra oficina virtual en nuestra página web. Estamos atendiendo a todos nuestros usuarios. Estamos pendientes y comprometidos con que nuestros usuarios y las familias de toda la región Arequipa podamos salir adelante de esto. Así que, un mensaje de todos quedarse en su casa, mantener la distancia social correspondiente, hacer caso a las disposiciones para juntos poder vencer a este enemigo de Chile. Muchísimas gracias por el espacio. A sus órdenes para cualquier otra oportunidad. Gracias, muy amable. Palabras del señor Paol Rodríguez de Sociedad Eléctrica de Arequipa a conocer sobre el tema del bono, del bono subsidiario de 160 soles por el tema de electricidad. Usted ingresa a la plataforma de ASEAL, pone su registro y ahí está si está o no beneficiado con este bono que ha dado el gobierno. ¡Gracias!